Del 10 al 12 de junio, prepárate para el eRetail Day Latam Edición México 2024. Tres días de profesionalización en el sector retail. Conéctate con los líderes de la industria y descubre las nuevas tendencias en comercio unificado, inteligencia artificial, marketplaces, big data, retail media y mucho más. Un evento imperdible para explorar las oportunidades del ecosistema. Inscríbete ahora en www.eRetailDay.org y sé protagonista de esta revolución digital. ¡Aprovechalo!